Ha llegado el gran día amigos, hoy es día de final de Champions, dejen todo aquello que están haciendo, después lo retoman, después se ponen a estudiar otra vez. Fernando Palomo que les habla, con Mario Alberto Kimpes en los comentarios, cuanta emoción, clima de final, solo minutos quedan para que arranque el partido. Borussia Dortmund enfrentando al poderosísimo Real Madrid, ya se viene la patada inicial de esta final de la Champions, esto va a elevar la tensión al máximo, entra todo en juego, toda una temporada definirse nada más que en los minutos de fútbol que ahora se empezarán a jugar. Borussia Dortmund Niklas Zule que trabajará junto a Nikos Lóterbeck en la defensa, al campo va Emre Can, saldrá junto a Sabitzer a la mitad del campo, y un solo delantero que es el que va a buscar al arco rival. ¿Estás para una competencia Marito? Depende si no hay que correr mucho. No, no te voy a hacer correr, te hago pensar nada más, ¿creerías que hay mejor ambiente en el fútbol que el que dejan los hinchas del Borussia Dortmund en su estado? No, imposible. Igual quizás, pero superior difícil. El Real Madrid llega a este partido formando así. Nacho trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Valverde saldrá junto a Schoemeni en el medio. Y su principal amenaza vendrá de los dos hombres que estarán situados en el eje de ataque. ¡No, no, 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 no! Señora, sí, señores, en la casa de la Champions. Abrimos la puerta a la final de la UEFA Champions League. Tony Kroos Valverde Sigue sin parar, gana Terreno Carvajal Valverde Finicius Jr. Rodrigo, ahí está. Balón para Vinicius Jr. Ahí se viene Rodrigo. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ryerson. Pelota para Brandt. Savitzer. Julian Brandt. Transporta el balón. Chidun Sancho. Le han prohibido pasar nomás. Judd Bellingham. Me toca Bellingham. La maneja Cruz. Ahora Bellingham. Qué elegante para quedarse con el balón. Julian Brandt. Julian Brandt. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Ahí lo juega Benicius. Al verde. Tony Cruz. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. aquí se viene Chomini. Ryerson. Esta pelota de ellos. Nacho. Ahí está Cruz. Farland Mendy. Farland Mendy. Farland Mendy con el balón. Nacho. Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? Aquí se viene Chomini. Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho. Emre Can. Malen. Ahora es el Dortmund que va al ataque. Julian Brandt. Uh, qué fácil se lo llevó. Y ahí lo tiene para que le estire una alfombra roja. Pajarito Valverde. La tiene ahora Valverde. ¿Y su junior? Gidon Sancho. Amplio espacio para avanzar por ahí. Está mirando el arco, pero queda lejos. Tremendo pelotazo que ha metido. ¡Vamos! Rayerson. Pelota para Brandt. Julian Brandt. Esto podría generar peligro. Ahí se anima Emre Can. Detiene muy bien el avance. Rodrigo. La tiene Bellingham. Valverde. Ojo que parece bueno este ataque del Real Madrid. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Emre Can. Rayerson. Pase para Malen. Nicla Zule. Malen. Ahí se queda con la pelota. Pajarito Valverde. Rodrigo recibe. Viene Junior. Gol. Gol. Real Madrid. Abra el marcador en la final de la Champions. Que está on fire. Acá tenemos la repetición. Mirá el efecto que lleva esa pelota. Y qué difícil que es atajarla. Va a mover la pelota. El Dormo que quiere meterse en el partido y empatarla. Dunil Malen. Arcel Savitzer. Rayerson. Emre Can. ¡Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria! ¡Habrá tiro libre para el cuadro merengue! ¡Rodrigo! ¡Se viene acercando! ¡Sí, va el verde! Alón para Vinny Jr. ¡Salvador entrado para quedarse con ella! A ver qué hace el Real Madrid en este tiro de esquina para ampliar la ventaja. ¡Sí, va el verde! ¡Pelota para Schemení! ¡Ahí recupera la pelota en su área! ¡Gido Sancho! Se les escapó la pelota. ¡Malen! ¡Ahí va el balón para el Brechán! ¡Ahí va, ahí buscamos ver la pelota! ¡Ahí va! ¡Pero la defensa detiene bien el avance! ¡Rodrigo! ¡Cross! ¡Han frenado un buen ataque! ¡Han frenado un buen ataque! ¡Cross! ¡Pero la defensa! ¡Jullian Brandt! ¡Cross! ¡Rodrigo! Esta que está creando el porus de Dortmund Fernand Mendy Con la pelota Carvajal Ahí va Nacho Carvajal Nacho Esto que ven acá es el concepto claro De aquello que dice manejar los tiempos del partido Lo están haciendo bien Valverde Recibe Vinicius Rodrigo Muy cerca Controla bien el disparo ¡Ay señores! Para conseguir una mayor diferencia Lo tenían ahí Y otra vez vuelven a fracasar Levanta la pelota Pudo cortar la jugada ¡Rodrigo! ¡Aca puede venir un contragolpe! ¡Arcel Savitzer! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Jude Bellingham! ¡Rodrigo recibe! Vinicius Junior Tony Cruz Defiende bien para recuperarla Emre Chan Intercepta y corta el ataque De acá se pueden descolgar en transición Parece que no anda nada bien Cruz Pasan con total seguridad y confianza esta pelota Rodrigo Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno y tranquilidad Julian Brand Pasen para Malen ¡Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque! Y cambia de posesión ante el ataque Molen con la pelota La tribuna que quiere Arco Julian Brand Pasan la pelota a Sergio Este puede ser el empate Hay empate en la final de la Champions Mario Y la presión para este muchacho No existe Bueno, no nos vamos a cansar de ver la repetición La pelota que él recibe De espalda al arco Aguanta muy bien Gira Y allá A festejar Él ya sabía dónde iba a ser ¿No? Y cómo va a disimular el director técnico La bronca que le genera este empate Y la pizarra por ahora 1-1 Rudiger Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Gidun Sencho Arcel Savitzer Se le escapa la pelota al Dortmund Sigue No abandona el ataque Gidun Sencho Le tiene muy bien el avance Rodrigo Ojo que se puede venir la contra Rodrigo Ahí está El esférico te va al verde Ahí se viene Rodrigo En el centro cross Acá termina la jugada Le toca Bellingham Están viendo qué hacen con la pelota Quizás se hacen nudo Muy bien la defensa Que interviene en el último instante Jadon Sencho Savitzer Levanta la mano Jadon Sencho Mirá cuánto terreno tiene Para poder avanzar Jadon Sencho Pelota para Blant Jadon Sencho Por el lateral Se ve escapando Sencho Este chico Vio perfumos Jugar alguna vez Apenas un minuto De tiempo añadido Ahora Lienzio La tiene ahora Valverde Se les escapó la chimbomba Con este silbato Nos vamos con ellos Al descanso Señoras y señores En la casa de la Champions Abrimos la puerta A la final de la UEFA Champions League Viene Junior Gol Gol Real Madrid Abra el marcador En la final de la Champions Que está Rodrigo Julián Brand ¿Qué pasa? La pelota es Sencho Este puede ser el empate Ya están preparados Ustedes Nosotros acá también La cabina lista El Borussia Dortmund Preparado Nos ponemos las pilas Caminza el segundo tiempo Le toca Bellingham Alok Parabini Junior El tomador Y el arquero Le niega el segundo Qué gran oportunidad Desperdiciada Jubez les gamas Ha hecho un lujo defensivo ahí. Marcel Savitzer. Schlotterbeck en acción. Schlotterbeck. A lo para Savitzer. Savitzer. Emre Khan. Es Jadon Sancho que recibe. Jadon Sancho. Marcel Savitzer. Emre Khan. Levanta la mano a Jadon Sancho. Marcel Savitzer. Le pasa la pelota a Sancho. El peligro está ahí, Diego. Rodrigo. Jadon Sancho. A ver si logra aprovechar el dormo en este tiro de esquina y ponerse en ventaja. Marcel Savitzer. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Buena posibilidad para una contra ahora. Rodrigo, ahí está. Sigue con la pelota. Sigue con la pelota. Jadon Sancho. Jadon Sancho. ¡Cuánta clase! Jadon Sancho. 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 Al cordero en área Ahí está, rechaza la pelota Daniel Mann en la pasa Ojo que gritamos acá Todavía con la pelota Tony Kroos Parece que no anda nada bien ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? Recorta bien y Valaria Si lo clava lo gana Ese templo de goleador Jugador que no le tiene miedo a los finales Yo creo que se lo merecían Lo buscaron tanto que lo consiguieron Ahora a ver si lo saben cuidar En esta repetición vemos Cómo comienza la jugada Qué bien es ese pase atrás Para que llegue esa pelota A su destino Mirá que hay que tener experiencia Para ver cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Que era el gol El partido por ahora Dos a uno Marcel Savitzer Pelota para Brandt Malen Defiende bien para recuperarla La pelota que se escapa por el costado Isaac de manos Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Rodrigo La tiene ahora Valverde Valverde Se rehace de nuevo Se rehace de nuevo de la pelota En campo propio De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Marcel Savitzer Pasé para Malen Muy buen pase entre líneas Gran visión Se saca la pelota de encima Habrá tiro libre para el cuadro merengue Cambio en el Dortmund Cambio en el Dortmund Este chico Perlán Mendy John Mendy con la número 5 Jude Bellingham Tony Kroos Tony Kroos Tony Kroos Sin pedir permiso Se metió al frente Y ataca ahora su equipo Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Marcel Savitzer La tiene Mococo Ahí tiene la pelota Por ahora Ahí tiene la pelota Ahí va Valverde Que no hay forma de quitarle la pelota Muchachos Henry Chan Hace bien para guardar esa pelota Hasta acá llegó la cosa para el rival Ahí se viene y si se anima lo clava Julian Brandt Marcel Savitzer Va buscando el empate Rechaza y sigue el juego Lo define Sancho Gran refleja del arquero Pero ahí sigue la pelota Y el peligro que se esfuma Si no más Ojo que se puede venir la contra Le toca Bellingham A ver que destino tiene este ataque Con la pelota del Dortmund Julian Brandt Es buena esa pelota Logra tapar bien el balón Niklas Zule La bola la llevamos Mococo Vamos a ver si se anima Pero perdieron la pelota Buscando salida desde su terreno Y bajo presión Buena barrida Ahí será lateral Y bueno Parece que los técnicos Se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Mendy Pajarito Valverde Ahí va Rudiger Jules Bellica ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? Ahí se esfuerza por mantener la pelota La recuperación del Dortmund Niklas Zule Al balón para Mrenciano Y sigue con la pelota Yusufo Mococo Sigue esperando porque se abre la oportunidad Pero ahí está la defensa logrando recuperar Ahora Liencio Bení Ahí se viene Rodrigo ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más No hay manera que le quiten la pelota Tony Kroos Hoy llegan a apurar Mantiene la pelota Hermosa barrida Y este chico no la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Busca el Dortmund Generar una situación Le llega Mococo Marcel Savitzer Gran ayuda en el bloqueo Eso se llama proteger el balón Por ahí no la puede perder Ahí no la puede perder Va de vuelta la pelota atrás Muy bien la defensa que interviene en el último instante Tony Kroos Rodrigo recibe Y ahí lo tiene Para que le estire una alfombra roja Protege bien la pelota bajo presión Dos oportunidades de Rodrigo Buen trabajo de recuperación Ahí tiene la pelota Por ahora ahí tiene la pelota Nikos Londrebek Recibe la pelota Zule Donel Malen El balón para Emrechan Se arman para tratar de empatarlo Su cuerpo ahora como un escudo Para proteger el balón Ahí va el jugador intentando crear Pero excelente la defensa para desarmar este peligro Diez minutos para que se termine el partido José Lu Le toca Belinga El esférico de Valverde Ha sido una muy buena tajada para mantenerse en el partido Como que si los técnicos se dijeran Hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio Los dos mueven piezas al mismo tiempo Y no hay forma de sacársela Y no hay forma de sacársela Y el grande Kuber Aplaudan que esto es fútbol Es misterioso Cómo le salió esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Ahí están buscando el contraataque Bueno, Marito, ya nos acercamos al final del partido El Real Madrid lo está ganando por una corta diferencia Te digo que hay que cambiar Muy poquito, Fernando, ¿eh? Sí, pero Poquito Tienes que defender mejor, está claro Tener un poquito más la pelota Para que no la tenga el contrario Y así se subsanarían bastantes errores Pero el resultado es 2 a 1 Y aunque queda poco tiempo Puede haber peligro todavía La pelota tras el rebote lateral Tiene la pelota todita en los pies Rayerson Julián Brandt La tiene Bococo Queda poco en el reloj Se viene Durmundo en ataque Se le pega ya Eso es lo que quiere la hinchada Vaya providencial recuperación de pelota Ojo que esta tiene potencial Se viene la contra Tiene el valor ¿Quién le acompaña? Con esto lo liquida Muy buena intervención Se aprovecha en este tiro de esquina Se viene la tranquilidad de su lado El banco está contento Porque sabe que ese gol Era el de la tranquilidad Gran cintro Una pelota en diablado Que termina rechazada Marcel Sabitzer La bola la lleva Bococo Les está quedando muy poco tiempo Todavía lo pueden empatar Pinta bien Está jugada Pinta bien Carvajal Rodrigo Ahí está Para cuando llegue el apoyo del equipo Esperando con la pelota en los pies Cerca Hasta ahí no más Llegó el peligro Ahí tratando de cuidar el balón Mirá como la protege Como si fuera la última pupusa del domingo Niklas Zune Reherson Valopra Zabitzer Julian Brandt Este es Brandt Zabitzer Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante Esto ya se va a terminar El Dortmund Que está oliendo la derrota Este cuerpo amigo Que hay que protegerla Hay que reconocer que el defensa Ha hecho su tarea Se termina el partido Increíble Verito El fútbol da cosas Son campeones De la UEFA Champions League Que historia maravillosa Que nos acaban de contar En la cara De todos los jugadores Se ve Esa alegría Contenida Durante tanto tiempo Cada uno de ellos Abrazándose Con sus grandes compañeros De una jornada Espectacular E inolvidable También Un camino largo Que hoy termina en esto Abrazos Alegría Llanto No pensemos Mario Que porque lo repiten Continuamente El camino Se hace más fácil Al contrario Al contrario Siempre van a encontrar Muchos obstáculos En el camino Muchas zanjadillas Pero este Madrid Sigue adelante Encuentra siempre Una manera De poder llegar A estos momentos Lo ha repetido Más que ningún otro Y ahí está Otra vez Campeones de la UEFA Champions League Que no parezca fácil Insistimos Lo hacen ver Así nada más Maritón Lo hacen ver O lo queremos ver Pero ellos saben El sufrimiento Que llega Que pasa Hasta llegar A este momento Otra vez Que se prepare Cibeles Y esto es lo maravilloso Del fútbol Mario No se olviden Que esto no lo han hecho Solos No, ni mucho menos Yo creo que ha tenido Esa compañía Que todo equipo Necesita Que es la hinchada Y ahora le toca A ellos también Festejar Y vaya Si lo van a hacer Quizás tanto Como lo hagan Los jugadores Impresionantes escenas Acá En los pasillos De Santiago Verdaderamente Las oficinas Del club Solo cuelgan Juntos de campeones De Bruno Mario Que suben Una base Si este equipo Sigue de esta misma manera Va a necesitar Espacio Para todas Estas fotos Un saludo